¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Óculos. Hoy vamos a probar algo de una cervecería que tiene el estatus de legendaria de Bionstefana Bitus. Vamos con la intro y a darle con todo. Bionstefana Bionstefana es una cervecería fundada presuntamente en el año de 1040 por el estado bávaro en la ciudad alemana de Prisinga. Comento que presuntamente porque hasta 1950 los datos decían que esta cervecería había sido fundada en el año de 1145. Sin embargo apareció un supuesto escrito en el cual se les otorgaba el derecho cervecero por lo que se creyó y se hizo este conocimiento de que era la cervecería más antigua del mundo por haber sido fundada en este año de 1040. Sin embargo años después este hecho ha sido desmentido. Al parecer era un documento apócrifo. Entonces bueno no nos vamos a meter en esta controversia. Tal vez no sea la cervecería más antigua del mundo pero lo que sí es que es considerada por muchos como la mejor cervecería alemana. Vamos a ver qué tal. Bien, Baitus es una Baisenbock de 7.7 grados de alcohol por volumen y 17 hibus. No estamos esperando una cerveza muy amarga, realmente no son así. Bien, por su estilo naturalmente se consume entre 12 a 14 grados Celsius y la cristalería adecuada si nos ponemos así como que muy chisquillosos. Las Baisenbock normalmente se toman en estas copas Pocan como el que utilizamos para esta cerveza Schneider, la Tab 6, se los voy a dejar por este lado. Sin embargo esta cerveza tiene su propia copa, que no es precisamente una Pocan sino es una copita redonda, la cual es bastante difícil de conseguir y la verdad no la tengo. Sin embargo también al ser una cerveza de trigo se puede utilizar un típico tarro Baisen, que es el que vamos a utilizar en este caso, y nada mejor que el tarro Baisen de los Bayern Stepana para tomar como todos unos profesionales. Recuerden que si ustedes quieren tener este tipo de piezas hermosas, no duden en buscarlo a sus amigos de Beat Glass World CJ para que puedan hacer, empezar su colección o aumentarla y tener pues sus piezas excelentes y beber como pros. Vamos a ver qué tal. Vamos a proceder a destaparla, la verdad es que tiene una ficha personalizada muy bella, de hecho toda la presentación de la cerveza me parece notable, se ve que es un producto, una cerveza alemana, pero es súper elegante, de hecho esta cerveza se llama Baitus o Vitus, porque es una palabra de origen latín, por este santo, el San Vitus, el cual obviamente pasó por ahí, por todos estos castigos y tormentos que tienes que pasar para santificarte, la verdad es que se sacó un 10 con la presentación, vamos a destaparla con una moneda para no dañar la ficha, tener una bonita colección también, me gusta, wow, los aromas están a todo lo que da, apenas la acabamos de destapar, vamos a proceder a servirla, ok, es un poco pálida, no sé si sea la luz, pero esperaba un color un poco más, como decirlo, más nebuloso, pero bueno, vamos a aprovechar lo último que queda aquí de la levadura, como normalmente se hacen en las cervezas que llevan trigo, pues para coronarla mejor, que por ahí se aproveche este sedimento de la levadura, vamos a ver qué tal, la apariencia contra la luz, wow, se ve bellísimo, digamos el fondo de la botella, lo que salimos al último, le da un contraste a los colores impresionante, wow, 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 se ve súper bien, es de un color amarillo pajizo, es que me dejó impresionado, la parte de la levadura que quedó, está como separado de, como de la diferencia de densidades, lo separa y hace que tome dos colores, un dorado un poco más pajizo, un poco más brillante, y un amarillo más vivo, y que se ve bastante turbio, la carbonatación es activa, podemos ver cómo las burbujas están ascendiendo, formando un giste bonito, de dos dedos aproximadamente, de espuma, wow, de burbuja súper pequeña, y la verdad es que tiene un giste hermoso, la retención es buena, y la adherencia a la pared de vaso es excelente, honestamente se ve muy bien, no me dejarán mentir, y vamos a pasar a ver sus aroma, uff, estas levaduras son fáciles de reconocer, huele bastante a levadura lager, es algo aromática, se sienten estos aromas a plátano, típicos en esta cerveza, un poco de alcohol honestamente, si se pudo percibirlo rápidamente, la malta huele delicioso, muy integral, te transporta rápidamente al campo, tiene como algunos aromas a, estas hierbas de olor, podría ser clavo, es algo especiada, levemente herbal, y si tiene cierta complejidad, hay algunas notas cítricas también, me agrada, la verdad es que tiene unos aromas muy interesantes amigos, voy a hacer el esfuerzo de tomarme esta cerveza por ustedes, salud amigos, vamos a ver que tal, lo primero que tengo que decir es, que es menos intensa de lo que estaba esperando, es una cerveza en lo que, por lo que sentí en sus aromas, pensé que iba a ser algo alcohólica, y honestamente no, es una cerveza sumamente fácil de beber, es de un cuerpo, de ligero a medio, sedosa, suave, carbonatada, es sumamente agradable al paladar, refrescante, wow, vamos a probar un poco más, bueno, en el segundo trago si pude sentir un poquito más, los esteres de la levadura, unas pequeñas sensaciones alcohólicas, ok, ya, el primer solbo fue diferente, no, es una cerveza con, matices interesantes, entre una cerveza, un pan líquido, una cerveza muy integral, muy, muy típica, ese cuerpo medio, que le dan, esas mantras de trigo, tiene también, esa complejidad, de, de los cítricos, es una cerveza, cremosa, cítrica, bien carbonatada, y luego te ataca un poco, estos esteres que comentaba, de la levadura, un poco alcohólicos, un poquito de acidez, y al final, un retrogusto, rico, levemente amargo, pero, es como un, como lo que le faltaba, la experiencia, no, la verdad es que es una cerveza, en la que, existe un equilibrio, increíble, puedes, puedes disfrutarla, de una manera, wow, esa cerveza no ataca, a nadie, no es una cerveza agresiva, ni es una cerveza alcohólica, es una cerveza, fácil de tomar, y extremadamente refrescante, a la vez, esto la hace, compleja, tiene muchos matices, esas levaduras que se utilizan, y estos métodos, para hacer esta cerveza, le da, le da sensaciones complejas, ¿no? De pronto, contrastes, entre un poquito de acidez, un poquito de amargor, algo cítrico, es, wow, la verdad que es una experiencia, muy interesante, amigos, salud, por, bye, el cefano. Bien, amigos, que les puedo decir, una cerveza excelente, realizada con una maestría, impresionante, no encuentras un solo detalle, en la cerveza es, es fantástico, la verdad, en lo personal, me gusta el estilo, y, creo que he probado pocas cervezas, con tan buen equilibrio, en sus sabores, a veces el equilibrio, no es sino el modelo, que te vaya a fascinar, porque, muchas veces, nosotros buscamos algo que te saque, ¿no? de que te vuele la cabeza, y no, esto no va por ahí, pero es una cerveza excelentemente bien realizada, respecto a si la recomendaría, totalmente, no se la pueden perder, es una de las mejores cervecerías alemanas, y, no se la pueden perder, el problema es que no llega a México, actualmente, esperemos que nuestros amigos de Euro Cerveza, se pongan por ahí las pilas, para traerla, toda la línea, tienen varias, y, y bien, si la encuentran, definitivamente, yo si la recomendaría, les cueste 100, 150 pesos, creo que, sin problema, respecto al maridaje, como no es una cerveza tan fuerte, creo que me iría bien a lo alemán, me gustaría un, pues, un hot dog, con salchicha, típica alemana, incluso, ya para variar, con un poco de chimichurri, y bien, respecto a la calificación, me gustó bastante, honestamente, encantado, con estas sensaciones, son, muy buenas, 8.5 para esta cerveza, y eso es todo amigos, salud, bien amigos, eso fue todo, les agradezco, por haberse quedado hasta el final, eso fue todo, les recuerdo, que si quieren seguir viendo, cervezas excelentes, con su cristalería adecuada, ya saben, que aquí vamos a estar subiendo, videos súper interesantes, nos vemos amigos, muchas gracias, salud. Gracias. 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 Gracias.